Hola mundo tiktoker, yo soy Alexi Ozuna y hoy les traigo los mejores tiktok 21 ¡Correle hermano! ¡Correle hermano! ¡¿Quién me puso ayer?! Tú le coqueteas, tú eres un cabullo, me gusta lento y contento, cala al viento Es que no puedo creer que sea tu novia y nunca, nunca me has comprado flores ¿A poco vendes flores? ¿Quién se comió el dulce que estaba en la refrigeradora? Fui yo mamá Lo que pasa es que se lo di a un niño que estaba hambriento mamá ¡Ay qué lindo mijito! ¿Y quién era ese niño? Yo mismo Nueve de cada diez hombres miente El décimo también Pero te gusta Y te haces pendejilla No, yo no quiero asesinarte ¿Qué es lo que haría sin ti? ¿Volver a robarle a los mafiosos? No, no No No, tú Tú eres la otra parte de mí Cuando eres todo un amo de caso A no de casa Tranquilo Pero ahora no renuncia Bésame lento amor Tengo tu corazón El niño en tus manos Ya está Bailaré El autoridad Pues ya nos casamos Ya somos marido y mujer Por todas las leyes Por el civil Y por la iglesia ¿Ya? Esto apenas empieza No manches amor, no manches ¿Qué? ¿Qué? Estoy bien guapo Juezo chingada ¿Cómo ser feliz A tu esposa Rayéndola a comer No manches amor, no manches No manches amor, no manches Well you only need the light When it's burning low Only miss the sun When it's just a snore Only know you love her When you let her go Let's go girls Let's go girls I'm going out tonight We were just kids When we fell in love Not knowing what it was I will not give you up This time Wilton 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 Perdóname Wilton 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 Gracias.